Entre el sol y la luna Dios mío, me haces tomar conciencia que amo y pido, amo y pido Ese es un amor eterno, ese es un amor sagrado Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Un arco iris radiante aparece de pronto, cariño mío Para pintar con colores tu nombre, mi nombre, tu nombre y el mío Ese es un amor eterno, ese es un amor sagrado Para toda la vida Te quiero para toda la vida Te quiero para toda la vida Para toda la vida Entre el sol y la luna Te quiero para toda la vida Te quiero para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Entre el sol y la luna está tu corazón Entre el sol y la luna está tu corazón Entre el sol y la luna está tu corazón Entre el sol y la luna está tu corazón Toda la vida te quiere Oh yeah! Ok continuiamo con la salsa Gracias por ver el video